Soy Yanny, directora general de la revista SB Música. En este nuevo episodio nos encontramos con Jay Martins, entrevista de Dani. Súper contento de estar aquí, Dani, gracias por la oportunidad de estar con la productora y nada. Trabajar, mucha música, buena vibra y hacer música, con lo que queremos. Muy bien, Jay. Fíjate, en esta entrevista es una entrevista muy peculiar, ya que estamos a trabajar con una dinámica. La dinámica debe durar 10 segundos. Son 5 preguntas y debes responder solo sí o no. ¿Estás listo? Tire ahí, tire ahí siempre. Muy bien, comenzamos. Primera pregunta. ¿En algún momento has tenido temor en tus presentaciones? Sí, un poquito, un poquito de nervio siempre. Sí. Segunda pregunta. ¿Sientes que te has equivocado en participar en D-Lat Coffee Tour SB? No. Tercera pregunta. ¿Te gusta la producción de café del verso SB? Sí. Cuarta pregunta. ¿Eres de los artistas que componen al comer o al cerrar los ojos? Al cerrar los ojos un poquito, pues sí que sí. Muy bien. Y la última pregunta, de la dinámica. ¿Te gusta el café con pabellón? Está como raro eso, pero yo como de todo sí. Ok. Cerrada la dinámica, vamos a hacer unas preguntas extras. ¿Por qué el público debería seguir los pasos a D-Lat Coffee Tour SB y a C-Bert? Yo creo que sí, hay que apoyar al artista venezolano, ¿no? Creo que dejar eso en el aire, apoyar al artista venezolano, estar más pendiente de las productoras, de las producciones buenas que se hacen. Y ahí estamos trabajando, ¿no? La calidad que es lo que importa, lo que es una diferencia de otras personas. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo defines en una sola palabra a S-B? Mágico. Mágica. Excelente. Ahora, concluida tu entrevista, vamos a mencionar tus redes sociales al túnel. Jay Martínez en Instagram, para que me sigan ahí en YouTube también, Jay Martínez en Instagram, Jay Martínez en oficial. Así que nada, van a ver todo lo que te viene y seguir trabajando con calidad, ¿ok? Cuide, muchas gracias por escucharnos. Entrevista con Yanny. Para más información sobre el D-Lat Coffee Tour SB, síganos en nuestras redes sociales, arroba elcafédelverso SB, arroba sbmusica, arroba cafeinaflop SB y arroba en mi cuenta particular, yanny.sb. Jay Martínez, la fama de vivir. La fama de vivir. La fama de vivir. Despertando en cada hogar venezolano. Desde el año aproximado de 1730, extenderme en tus tierras se convirtió en algo sagrado. Al despertar temprano me inspiro sobre los granos de café diciendo, seamos auténticos, seamos fuertes, seamos unidos, echemos raíces, seamos constantes como nuestras manos.